El campeón, contigo festejar, tres años, mucho más, celebra el país con fiesta y carnaval. Ya me voy a dar la cancha, ya me voy a dar la chiva, a mí no me toca nada, 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 es contigo. Yo te amo, mi corazón pintado, mi corazón pintado. Dale, dale, rebaño, dale, dale, rebaño, dale, rebaño. ¡Suscríbete al canal!